Sí, se realizó el puesto de mando unificado en el marco del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Caldas. Este puesto de mando unificado estuvo liderado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con su director Eduardo José González, con el Servicio Geológico Colombiano y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo liderado por la Secretaría de Medio Ambiente. Hay que decir entonces que sentimos el acompañamiento de la Unidad Nacional para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta por posible erupción del Nevado del Ruiz, que el Departamento de Caldas tiene bastantes fortalezas en ese sentido en cuanto a la actualización de planes de contingencia, en cuanto a las relaciones interinstitucionales con las diferentes entidades que hacen parte del sistema de gestión del riesgo departamental. Hay que decir entonces que venimos en un proceso de preparación, que hay que continuar fortaleciéndolo con los cinco municipios del departamento que hacen parte del área de influencia y que continuaremos este trabajo arduo para seguir fortaleciendo nuestras capacidades mínimas para la respuesta. Bueno, las acciones que se tienen pendientes es el fortalecimiento de los comités barriales de emergencia, también continuar con la actualización de los planes de contingencia de los municipios, del plan de contingencia departamental, también modernización del sistema de alertas tempranas y el fortalecimiento de las telecomunicaciones. Bueno, decirle a la comunidad del Departamento de Caldas que nuestro departamento está trabajando constantemente junto con el Servicio Geológico Colombiano las 24 horas del día, los siete días a la semana para convertirnos en un departamento líder en la respuesta ante una posible erupción del volcán, en este caso Nevado del Ruiz, que continuamos con esas relaciones interinstitucionales y que día a día seguiremos avanzando en poder brindar a la comunidad la mayor tranquilidad posible para, en caso tal, atender una situación de emergencia de la mejor manera. Bueno, el balance hoy de estar aquí en Manizales, primer mensaje, es que esto es una secuencia que estamos haciendo en territorio, empezamos la semana pasada en Ibagué, hoy estamos en Manizales, continuaremos en Pereira, porque se ha tomado la decisión a nivel nacional de hacerle un seguimiento al comportamiento del Nevado del Ruiz. Y aquí estamos con todas las entidades del Gobierno Nacional, empezando por la Unidad de Gestión del Riesgo, el Servicio Geológico Colombiano, Ministerio de Minas y Energía, conversando con las autoridades del departamento como no articulador, autoridades locales, alcaldías, representantes de otras entidades que sean relacionadas con gestión del riesgo, fuerza pública, organismos de socorro y quienes más puedan incorporarse. ¿Para qué? Porque necesitamos estar hablando de lo que pueda estar pasando en el volcán basados en información, información técnica, geoscientífica que genera el servicio geológico, sabiendo cómo se interpreta, entendiendo cuáles son los diferentes estados que la información nos puede estar diciendo que está sucediendo. Dos, para sobre esa base, todos los que tenemos que tomar decisiones, especialmente en el nivel territorial, acorde con las particularidades de cada uno, tomar acción en diferentes escenarios. Pero acá el mensaje principal es, pueda que la naturaleza no la controlemos, pero sí controlamos cómo nos organizamos, cómo la entendemos y cómo nos preparamos para prevenir. Y de eso se trata la gestión del riesgo. No es un evento solamente hoy. Hoy es una conversación que debemos mantener permanentemente, nutrida de información, conociendo todas las capacidades que están a disposición, un compromiso del Gobierno Nacional de estar aquí, hombro a hombro, con el departamento, con los municipios, trabajando en la gestión del riesgo y preveniendo cualquier desastre que se pueda presentar con ocasión de lo que es la naturaleza nevado de luz. En el día de hoy estamos haciendo un PMU nacional, citamos a todo el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, a los municipios ubicados en el área de influencia del volcán Nevada del Ruiz, o sea, todos los que son del área de centro sur, con el fin de poder abordar temas del seguimiento a la evolución de la actividad del volcán Nevada del Ruiz. Sabemos que en el marco de la gestión del riesgo, de la ley 1523, no es solamente una responsabilidad a nivel institucional, sino que también debemos involucrar al sector privado y a la comunidad. Acá lo que abordamos en el PMU es cómo estamos como instituciones de organismos de socorro, Ejército Nacional, Policía, demás entidades descentralizadas, empresas prestadoras de servicios públicos, así como también el término de gestión de riesgo de los municipios de la zona centro sur, dámese también bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, cómo comenzamos a mejorar nuestras capacidades de respuesta ante una posible erupción. Acá estamos sumando esfuerzos, estamos también sumando experiencia, pero también acatando las recomendaciones que hay al servicio geológico respecto a la evolución del volcán Nevada del Ruiz. No nos podemos familiarizar con la situación de riesgo, tenemos que trabajar de manera muy articulada, sabemos que tenemos un volcán bastante inestable, pero la suma de esfuerzos en el marco de gestión de riesgo, la intención es evitar la pérdida de vidas humanas.